Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pa-pa-pa Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya no entra tu llave Esa calentura yo trate al aguaje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en la químate No creo que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamantes Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión y yo viviendo pena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Hay de un DM que escribió Benzema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Pam, 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 pam Piensas Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya me entra tu llave Se te saca lentura y ótrate a la baje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Que esta noche quieta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena 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 Te pusiste en la quemate No creas que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamantes Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión Y yo viviendo plena Supieron que estaba sola Y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió el tema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam Piensas, si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pam-pam-pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya me entra tu llave Me saca ventura y otra te la bajé Que tú en este vuelo no tienes pasaje Y esta noche quieta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión y yo viviendo plena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió Benzema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam-pam-pam-pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam-pam-pam-pam Pam-pam-pam-pam ¿Cómo piensas? Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pam-pam-pam-pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya me entra tu llave Me saca lentura y otra te la bajé Que tú en ese vuelo no tienes pasaje Y esta noche fiesta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi recuerdo se va Pensaste que entré en depresión Y yo viviendo plena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió Benzema Y yo viviendo plena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam-pam-pam-pam Mi cama suena y suena Mis camas suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam, 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 pam Piensa, si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pam, pam, pam Mis camas suena y suena Mis camas suena y suena En mi cerradura ya no entra tu llave Esa calentura yo trate al aguaje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Y esta noche quieta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mis camas suena y suena Mis camas suena y suena Te pusiste en la quemate No crees que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamantes Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mis camas suena y tu recuerdo se va Mientras que entré en depresión Y yo viviendo plena Sugiero que estaba sola Y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió Benzema Y mi camas suena Mis camas suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Pam, 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 pam Piensa Que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pa-pa-pa Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya no entra tu llave Esa calentura y otra te alabaje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Que esta noche quita pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te puse en la quemate No crees que puedes comprarme Ni con carteras ni con diamantes Mi vida cambió y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión y yo viviendo pena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió el tema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Pam, 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 pam Piensa Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura Ya no entra tu llave Esa calentura Contrate al agua Que tú en este vuelo no tienes pasaje Esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en la químate No creo que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamantes Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena Y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión y yo viviendo pena Supongo que estaba sola y me estalló el Instagram Hay de un DM que escribió el tema Y mi cama suena Y mi cama suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensas Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura Ya me entra tu llave Esa calentura Contrate al aguaje Que tú en este vuelo No tienes pasaje Esta noche que está Pero tú no tienes traje No, no te preocupes Tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en la químate No crees que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamantes Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena Y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión Y yo viviendo plena Supieron que estaba sola Y me estalló el Instagram Hay de un DM que escribió el tema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices Que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena 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 En mi cerradura ya no entra tu llave Me saca ventura y otra te la baje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en matemate No crees que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamante Mi vida cambió y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión y yo viviendo plena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió el tema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena 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 Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Piensa Piensa Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya me entra tu llave Esa calentura y otra te alabaje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Esta noche quieta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en la químate No crees que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamante Mi vida cambió y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Mientras de que entré en depresión y yo viviendo plena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Hay de un DM que escribió Benzema Mi cama suena y mi cama suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices Que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya me entra tu llave Esa calentura yo trate al aguaje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Que esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena 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 y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya me entra tu llave Esa calentura yo trate al lavaje Tú en este vuelo no tienes pasaje Esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Y eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en la quema No crees que no crees que puedes comprarme No crees que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamantes Mi vida cambió Mi cama suena y suena y suena y suena Mi cama suena y suena Mis cama suena y suena y suena Mis cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensas Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya me entra tu llave Esa calentura yo trate al aguaje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Y esta noche quieta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en la quemate No creo que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamantes Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena Y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión Y yo viviendo pena Supieron que estaba sola Y me estalló el Instagram Hay de un DM que escribió Benzema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, pa-pa-pam Pam, pa-pa-pam Piensa Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura, ya no entra tu llave Esa calentura, yo trate al lavaje Que tú en este vuelo, no tienes pasaje Esta noche quieta, pero tú no tienes traje No, no te preocupes, tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Y cama suena y suena Y cama suena y suena Te puse en la químate No creo que puedes comprarme Ni con cartera ni con guimantes Mi vida cambió y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión y yo viviendo plena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Hay de un DM que escribió Benzema Mi cama suena y me estalló el Instagram Y mi cama suena y suena Y mi cama suena y suena 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 Dices que de mi ya te olvidaste Dices que de mi ya te olvidaste Mis camas suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, pa-pa-pam Pam, pa-pa-pam Piensas Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pa-pa-pam Mis camas suena y suena Mis camas suena y suena En mi cerradura ya me entra tu llave Esa calentura y otra te la bajé Que tú en este vuelo no tienes pasaje Y esta noche quieta pero tú no tienes traje No, no te preocupes Tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama 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 suena y 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 suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam Piensas, si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pam-pam-pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya me entra tu llave Esa calentura yo trate al lavaje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Y esta noche fiesta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en la químate No crees que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamantes Mi vida cambió y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Mientras que entré en depresión Y yo viviendo plena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió Benzema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya me entra tu llave Esa calentura yo trate al lavaje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Y esta noche quieta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en la quémate No crees que puedes comprarme Ni con cartera ni con guiamantes Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Mientras que entre en depresión y yo viviendo plena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió Benzema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam 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 Piensas que yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pam 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 Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya me entra tu llave Esa calentura y otra te la bajé Que tú en ese vuelo no tienes pasaje Esta noche quieta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam 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 Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya no entra tu llave Esa calentura, yo trate al aguaje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Que esta noche hay quieta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en la químate No crees que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamante Mi vida cambió y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión y yo viviendo pena Supongo que estaba sola y me estalló el Instagram Supongo que estaba sola y me estalló el Instagram Mi cama suena y suena 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 y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya me entra tu llave Esa calentura, yo trate al aguaje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Esta noche quieta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión y yo viviendo plena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Hay de un DM que escribió el tema y mi cama suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena y suena y suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensa, si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya me entra tu llave Esa calentura yo trate al agua Que tú en este vuelo no tienes pasaje Esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te consiste en la químate No creo que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamantes Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión y yo viviendo plena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Hay de un DM que escribió el tema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Pam, 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 pam Piensas Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura Ya me entra tu llave Esa calentura Y un trate al lavaje Que tú en este vuelo No tienes pasaje Y esta noche Fiesta pero tú no tienes traje No, no te preocupes Tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Tu recuerdo se va Mientras que entré en depresión Y yo viviendo plena Supieron que estaba sola Y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió el tema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices Que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices Que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Pam, 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 pam Piensas Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura Ya me entra tu llave Esa calentura Y otra te la bajé Que tú en este vuelo No tienes pasaje Y esta noche Que está pero Tú no tienes traje No No te preocupes Tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en la químate No creas que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamante Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena Y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión Ni yo viviendo plena Supieron que estaba sola Y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió el tema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices Dices Que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena y suena Dices Dices Que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Pam, 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 pam Piensas Que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura Ya no entra tu llave Esa calentura Y un trate al lavaje Que tú en este vuelo No tienes pasaje Y esta noche que está Pero tú no tienes traje No, no te preocupes Tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en la químate No creo que puedes comprarme Ni con cartera, ni con diamantes Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están Sobran las vacantes Mi cama suena Y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión Y yo viviendo pena Supieron que estaba sola Y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió el tema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices Que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mis cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Pam, 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 pam Piensa que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya me entra tu llave De esa calentura y otra te alabaje Que tú en ese vuelo no tienes pasaje Y esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Y eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en la químate No creo que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamantes Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena Y tu recuerdo se va Mientras que entré en depresión Y yo viviendo pena Supieron que estaba sola Y me estalló el Instagram Hay de un DM que escribió Benzema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena